Ahí está el contrato, que está el ayuntamiento ahí tira y afloja, tira y afloja, poniendo parche, quitando parche, poniendo parche, ahí está entre los dones la empresa del ayuntamiento y nos tiene aquí en medio los ciudadanos padeciendo los horarios que tenemos, a los trabajadores padeciendo también sus nóminas y sus condiciones laborales y todo es porque el ayuntamiento se encabezona de que a esto no se puede municipalizar, esto está fuera de su alcance, esto no se puede municipalizar. O sea, cuando muchas ciudades españolas ya han optado para la municipalización porque esto retunda entre el beneficio del ciudadano y el de los trabajadores. Sin embargo, sí contempla la municipalización de un hotel que no da ningún beneficio al ciudadano de Ceuta y le inyectan dinero constantemente. Y esta empresa bien gestionada daría incluso beneficio. Sí, bueno, es un asunto que habría que estudiar con calma, yo creo. Pero sí, es una reivindicación de ciertos sectores, no solamente de algunos sectores de la empresa o del comité de empresa, como también de algunos grupos políticos y sindicatos que están en esa cuestión. Yo creo que es un tema que habría que estudiar en profundidad por las consecuencias futuras que puede tener. Gracias. 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 Gracias.